hola qué tal espero que os estoy cuidando mucho y que estéis todos y todas bien bueno yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo con un poquito de todo os traigo utensilios de costura creativa que creo que son muy muy prácticos y que bueno pues que no pueden faltar en nuestro costurero y os traigo también cositas de punto de cruz deciros que todo lo que os voy a enseñar es de la de la página die digital art puntocom por aquí arriba os estoy poniendo la dirección y bueno qué deciros si es que a mí esta página me encanta me encanta porque tiene de todo de verdad echarle un vistacín porque tiene cosas de punto de cruz punto diamante cosas para la casa para las mascotas bueno de verdad cosas de papelería y bichearla un poquito porque porque veréis todas las cositas que tienes como si fuera un bazar chino pero online sí sí así y de verdad que eso que tiene muchísima variedad bueno no me voy a enrollar más y empezamos mirar lo primero que pedí y no lo había visto en ocasiones anteriores son estos botoncitos de madera que para decorar en cualquier proyectito que hagamos me parecen que son monísimas y para hacer imanes traen mirar de varios modelos evidentemente es que son 50 una cosa así vienen muchas y bueno pues algunas vienen repetidas mirar veis trae mirar ese es otro modelo aquí hay otro otro diferente mirar este sí se parece a una mariposa más de la realidad mirar está también a ver si es que hay de verdad que hay un montón a ver mirar esta verde qué bonita mirar a ver cuál más hay está con mucho con muchos colores y bueno pues eso son de madera y la verdad que vienen un montón y creo que eran bastante económica no recuerdo exactamente el precio pero pero recuerdo que por la cantidad que trae que eran muy económica así es que pues nada más para hacer mirar había pensado eso en hacer en hacer imanes ponemos aquí le echamos un puntito de pegamento y buscamos un imán en esta ocasión tiene que ser un imán muy muy pequeño así es que bueno pues lo buscaría para poner en algún alita o alguna cosa de esas pero me parece me parece muy monas incluso para decorar en cualquier proyecto de costura creativa me parece que son muy bonitas bueno esto lo voy a retirar lo voy a poner aquí a un ladito y luego ya lo meto en en su bolsita otra cosa que pedí y que bueno esto la verdad que me ha decepcionado un poco es esto que lo voy a sacar de aquí y diréis madre mía de mi vida eso que es bueno mirar pues esto son unos puntitos de velcro y de los que se pega la verdad que tiene un pegamento muy potente y os voy a decir por qué me ha decepcionado bueno yo creo que es que tampoco le a lo mejor la culpa también ha sido un poco mía por no leer yo creo que bien las características y la decisión ha sido simplemente porque es que son súper pequeños mirar la llama de mi dedo y bueno aquí tenéis el otro la verdad es que tienen un pegamento súper potente eso sí me gusta mucho pero qué pena que no hubieran sido un poquito más grandes y mirar veis la verdad es que está el bro el croc estaba muy bien o sea que su las funciones es que pegan muchísimo las funciones las cumplen muy muy bien pero pensé yo que iban a ser más grandes no sé por qué yo los tengo un poquito más grandes y pensaba yo que iban a ser de ese mismo tamaño pero bueno para cerrar así alguna bolsita pequeña y cositas de esas le podemos poner un par de puntitos de estos y desde luego potentes son potentes mirar y su función la cumplen a la perfección y bueno mirar viene así es que vienen aquí yo creo que serán que se la han escapado a ellos porque aquí parece que están todos que están todos bien vienen dos rollitos porque por una parte está la parte la suave por así decirlo y por otra parte y por otra parte está la parte bueno pues que pega a ese a esa parte más más suave vienen un montón mirar bueno estos se están despegando pero es que vienen una barbaridad y también creo que eran súper 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 baratos mirar mirar veis o sea viene la parte suave que es esta y la otra parte que es más que raspa un poquito más que pega con esta vienen vienen aparte y vienen muchísimos 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 nada esto para cuando haga funditas de tijeras y cositas de esas lo pedí para eso y me parece que para eso viene fenomenal porque simplemente es para que bueno pues para que la solapa no se abra así es que un poquito desde excepción por el tamaño pero en realidad si me ha gustado porque trae un pegamento muy potente y el velcro pega muy muy bien otra cosita que no tiene que faltar en nuestro costurero es una una regla de de password esta es exactamente de 15 por 15 y bueno que deciros de estas tengo a ver no exactamente esta porque esta no la tenía pero así que vengan las medidas y sean transparentes y tal tengo de varias de varios modelos tengo una que es un poquito más más larga y luego tengo una que es extra larga y no os podéis hacer una idea lo prácticas que son bueno es que ya ya no me hago sin ellas la verdad es que ya no me hago sin ellas y me encantan de verdad son súper prácticas si hacéis costura creativa tenerlas porque os facilita el trabajo no sabéis cuánto y bueno pues eso esta es un cuadrado perfecto y por último me pedí no por último no me queda alguna cosita más también me pedí esta esta regla que yo creo que la utilizan para para acolchar y para hacer cuando se acolchan a ver es que no lo vais a ver lo he sacado de aquí bueno pues así que lo utilizan para cuando se acolcha y se quieren hacer yo creo eh la verdad es que en eso no estoy muy puesta porque a mí me gusta la costura creativa pero yo no hago pato pero bueno si quieren hacer yo me gusta la costura creativa pero bueno si quieren hacer formas y cosas de esas yo me la he cogido porque esta parte redondeada como es redondeada veis que es toda curva me la he cogido porque a mí yo la verdad es que la necesitaba para cuando tengo que hacer curvas de solapas o cortar algo en círculo en fin y creo que es muy práctica de hecho yo lo estoy enseñando pero ya la he utilizado para ver qué tal funcionaba y me ha encantado es que me ha encantado antes tenía que andar buscando un vaso o algo redondo para redondear esquinas y tal con esto ya no necesito nada con esto puedes redondear cualquier esquina hacerla más redonda menos redonda más profunda bueno es que me encanta me encanta lo que me gusta y 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 es bueno pues no es rígida como las otras pero porque yo creo que tiene que ser así no sé esquina tampoco puedo decir más yo lo único que os digo que para las esquinas que yo la he elegido Es fabulosa Y también me cogí Un prensatelas Que es este Que también lo veo Súper útil Y este prensatelas Mirad, es para acolchar Ponemos la primera La primera línea de acolchado Y a partir de esa línea de acolchado Ya no tenemos que hacer No tenemos que dibujar ninguna línea más Porque con este prensatelas nos podemos ayudar Y tenemos, podemos hacer Acolchado de ancho Bueno, pues esta medida Y la verdad es que yo no tenía Ningún prensatelas de este tipo Y digo, pues Como yo tengo que Hacer acolchado Pues digo Esto tiene que venir fenomenal Ya os contaré cuando la pruebe Porque la verdad es que este prensatelas Todavía no lo he probado Y luego otra cosa Que me llamaba muchísimo Muchísimo la atención Y tenía un montón de ganas De tenerlo Eran estas pinzitas No las he probado Pero Estas pinzitas Que las estoy intentando A ver por dónde Se pueden abrir Por aquí Estas pinzitas Es para cuando tenemos que meter Las gomas por la costura Yo normalmente siempre he utilizado O un imperdible O una horquilla Y bueno, vi esto Digo Y yo he visto que Bueno, hablan bastante bien de ello Y que lo utilizan mucho Y bueno Esta es Poner aquí La goma Agarrarla así Y bajar Esto Hasta aquí Para que Bueno, hasta donde podamos Para que se quede La goma Bien enganchada Y no se nos pierda A lo largo de la costura Y luego Este otro Pues este otro Supongo que será Para Meter por aquí La goma Le hacemos un nudito Y la pasamos Y ya está Sí Para eso es Y trae la punta redondeada Para que no tengamos problemas Por si tenemos que pasar Por dentro Que haya Costuras Atravesadas Y Y cosas de esas Yo esto lo voy a utilizar Muchísimo Muchísimo Bueno, de hecho Es que ya ni va la bolsa Ni nada Porque va directo A mi costurero Y bueno Hasta aquí Llega la parte De costura creativa Ahora Vamos al punto de cruz Mirad Me he cogido Este rotulador Que ya lo he enseñado En alguna ocasión Y es un Rotulador Permanente Que tiene doble punta A ver Esperaros Bueno Tiene doble punta Mirad Ahí lo pone Por este lado Tiene una punta De 0,7 milímetros Y por este lado Tiene una punta De 1,5 milímetros Y me viene Fenomenal No sabéis Lo que me ha facilitado A mi el trabajo Este rotulador Sobre todo Por la punta Que tiene Para poner Los números Del color En los huesitos De plástico Yo antes Pegaba la etiqueta Del número Que trajera En la madeja Y bueno Pues la La recortaba La ponía Con cinta Transparente En fin Bueno Un jaleo Y desde que Porque no encontraba Así ningún rotulador Que escribiera Finito Pero que fuera Permanente Y desde que Descubrí Estos Ya no quiero Ninguno más Y ya no ando Ni recortando Números Ni nada de eso Luego pedí Me he dado cuenta Que han traído Varios tipos De De Enhebradores He pedido Estos Bueno Ahora os voy a enseñar Porque he pedido Varios enhebradores De varios tipos Estos son los que yo Siempre utilizo Los que siempre hemos utilizado Mi marido también Son los que utiliza Porque La verdad es que Los de paraguas Ya sabéis que a mi no me gustan Porque cortan el hilo Y no 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 Sinceramente No me gustan Y bueno Pues esto viene Esto Que trae aquí Pues no lo sé Viene así como de repuesto O es que se le ha caído Ah Mira Este es que viene Viene partido O viene partido A ver Vamos a sacarlo Sí Mirad Bueno Pues este tiene fácil arreglo Porque esto es simplemente Poner aquí Y este encima Y a ver Así Este otro Aquí encima Y bueno Pues echarle una Una gotita De pegamento Así es que eso Tiene fácil solución Y bueno Pues como os estaba diciendo Mirad ¿Veis? Son de los de De los del alambre Ahí se ve Y en el paquete Vienen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Y diez Y la verdad Que también tenían Muy buen precio Estos son los que yo Siempre he utilizado O sea Que yo sé Estos Cómo funcionan Luego También tenían Estos Que son Bonísimos Que son De las Los de las Como yo digo Los de las Margaritas Que son los que nos traen En los kits de a miso Y bueno Pues estos son También La verdad Que son muy cookies Porque trae la margarita No me digáis que no Vienen cinco Y bueno Es de alambre También Y lo que pasa Es que este alambre Es No sé si lo podéis ver Es como dorado Y el otro Era un alambre Plateado Bueno Pues en el paquete Como he dicho antes Vienen cinco Luego pedí Estos Que tienen otra forma Diferente Y Aunque tienen otra forma Diferente El alambre También es Mucho más largo Mirad Os lo voy a enseñar Yo creo que estos Para la máquina De coser Creo que Son Buenísimos A más Mirad Son finitos Mirad Mirad El alambre Que largo es A ver Mirad Lo veis ahí Voy a mirar En comparación Con los otros ¿Veis? A ver Mirad Ahí está El alambre De uno Y el alambre Del otro Así es que Bueno Supongo que Bueno Pues este Nos va a servir Pues para Además Un alambre fuerte Pues estos Tienen que ser potentes Ay Es que el alambre No lo había tocado Pues este alambre Es más fuerte Y estos ¿Veis? Son más finos Oye Pues estos Tienen muy buena pinta Sí, sí Pues tienen muy Muy buena pinta Yo creo que Aunque Para enhebrar Cualquier aguja Fenomenal Pero para enhebrar La aguja De la máquina Creo que también Tienen que funcionar Muy bien Voy a poner yo Uno En la máquina De coser Sí Me ha gustado Mucho La verdad es que Así de estos Tan Con el alambre Tan largo Nunca Nunca me había dado Por Por probarlo Y no sé yo Por qué No los he probado Pero yo creo Que me van a gustar Y luego Vi este Monísimo De De una mariposa Y bueno Este solo La verdad es que Solo viene uno Ya puede salir bueno Porque Solo viene uno En el paquete Y creo que No sé Eran unos céntimos Tampoco no éramos allá Pero bueno Y bueno También el alambre Es largo Mirad Y bueno Pues una mariposita Ahí muy Muy cuqui Y ahora Vamos a Por los kits Os voy a enseñar Dos kits Que pertenecen A A una colección Y que Yo no los tengo vistos Sí que es verdad Pertenecen a una colección De estaciones Y yo tengo La de invierno La de Invierno Primavera Y la de navidad Y ahora he cogido Verano Y Otoño Así es que vamos a empezar Por la de otoño Me parece que son Súper bonitas Mirad De lo que os estoy hablando Son las damas celtas Yo siempre había visto Bueno pues eso La de navidad Que es la noel Que es la que va vestida de rojo Y luego bueno La de La de invierno También Que es así Muy blanco Es muy Estil A ver El vestido así En tonos muy Claritos Muy blancos Muy crudos Pero sí que es verdad Que la de otoño Y la de Y la de verano En esta casa De Joy Sunday No la había visto Y la verdad Que es que son Súper bonitas Mirad Así que bueno Pues ya tengo las 5 Deciros que Estás en estas casas En estas webs No podemos elegir Tela impresa O tela blanca Y bueno Todo viene en impreso El Joy Sunday El 99% Viene en impreso Así es que bueno Yo pedí Vamos ya he acabado De tenerlas Las que Las 4 estaciones Es más Las de Navidad Y bueno Mi idea Es hacerlas en Lugana En una Lugana En crudo No blanca Blanca Sino más bien Creo que crudita O un blanco roto O un gris Muy muy clarito Es mi idea Creo que quizás Un gris muy clarito Sería buena opción Y bueno Pues eso Que mi idea No es hacerla En el impreso Pero yo Os voy a enseñar El impreso Porque seguro Que muchas Y muchos de vosotros Pues si os apetece Hacerla ante la impresa Yo lo utilizaré Todo Menos Menos la tela Utilizaré hilos Todo lo que venga El gráfico Evidentemente Menos la tela Y bueno La verdad es que No son muy pequeñas Porque esta Mide 36 por 52 Es la de otoño Y A ver El gráfico Se ve muy bien Muy 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 bien Se ve muy bien Y A ver Que trae De punto lineal Vamos a ver Bueno Pues punto lineal La verdad es que Trae poquito Así para delinear Un poco Delinear Un poco La cara Y Y yo creo que Que poco más El caso es que aquí Mirad Pone que se utilizan Tres colores Para el Punto lineal Ah bueno Aquí luego hay un punto lineal Que es esta Rayita azul No sé Cuando ya lo vea bien Ya os voy contando Bueno pues Tiene un total De 39 colores Mirar 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 Utiliza 36 colores Diferentes Para el punto de cruz Luego trae Tres cuartos de cruz ¿Veis? Por eso Lo mejor Es cuando aparecen Tres cuartos de cruz Ya sí que ya ni me lo pienso Siempre en Lugana Lo tengo clarísimo Porque los tres cuartos De cruz En Aida Es súper difícil Hacerlo Que lo hago Pero que Si tengo una Lugana Muchísimo más sencillo Luego trae Mira tres cuartos Trae un cuarto Ahí Trae Nudo francés Y trae Punto lineal De tres colores Diferentes Y se ve muy bien La verdad es que se ve muy bien Me gusta mucho Esta fenefa Y esto que le ponen Aquí arriba La verdad es que me parece Súper elegante Y luego mirar La telita Es esta No sé si cogerá No No coge todo Bueno mirar ¿Veis? Es esta La verdad es que bueno Pues es estrechita Pero que bonita es Y Hasta ahí Y bueno Yo no le veo confeti O sea que trae Bloques de color Y la verdad es que no la veo Nada de difícil Casi que no trae punto lineal Se ajusta muy bien El simbolito Al cuadradito Mirar ¿Veis? Y me parece que son Que es muy muy bonita Y los colores Bueno Estoy viendo que trae Que trae Hilo metálico Madre mía Con lo mal que se cose El hilo metálico Bueno ahí vienen Las dos agujitas Y mirar Además que trae Bastante de hilo metálico O sea que esto quiere decir Que me parece a mí Que hay que bordar bastante No sé por qué Me da esa sensación Bueno mirar Morado Malvas Marrones Mirar Más marrones Azules Azules Mirar Qué colores más bonitos ¿A que sí? Y aquí Otra parte De Bueno pues marrones Claro Es el color Que predomina En En el otoño Bueno pues Este es El de otoño Y os voy a enseñar El de verano Que trae Un colorido Que me encanta Es otro de mis colores Preferidos Y es El verde Mirar Si os dais cuenta Están súper bien Pensadas Las damas Estas celtas Para enmarcarlas Porque Las podemos poner así ¿Veis? Una Mirando a la otra La verdad que esta idea Me ha súper encantado El otoño Mira al verano Y el verano Mira al otoño Claro Después del verano Que viene el otoño Pues sí Me ha gustado Me gusta mucho Cuando Las enmarque Creo que las voy a poner Así Una mirando Mirando hacia la otra A ver Esta mide Un poquito No mide exactamente Igual que la anterior 36 por 52 Y bueno A ver Esta es lo mismo Trae Tres cuartos de cruz Un cuarto de cruz Esta no trae nudos francés Y trae un total De 37 colores Y 37 colores Que se utilizan Para la cruz completa Luego aquí Tenemos Pues bueno Eso Tres cuartos de cruz Y un cuarto de cruz Y el punto lineal De cuatro colores diferentes Y bueno Mirar Mirar Se ve igual de bien El papel Es como el anterior Este papel Así Estilo 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 fotográfico Y aquí está El resto Del esquema Bueno Mirar Estos tres folios Prácticamente Bueno El sexto es el que más tiene Pero el dos y el cuatro Lo estáis viendo ¿No? El dos y el cuatro La verdad es que trae El poquito Bueno En este aquí Voy un poquito más deprisa Porque bueno Lo único que cambia así Con el anterior Más que nada Es el Bueno Pues los colores Mirar Mirar Que bonito A ver Esta es la parte De De arriba Y por aquí Por aquí Por aquí El vestido De De la dama Y bueno Tampoco No es que le vea yo Bueno Mirar ¿Veis? Se ajusta muy bien El símbolo al cuadradito Y bueno Yo es que la verdad Es que No le veo confeti Un confeti No tiene nada Y bueno Pues creo que esta No creo que sea Muy complicadas En También pasarlas A hacer el lugar Aunque tengamos que contar Un poquito más Y luego Los colores son Súper preciosos ¿Qué colores Más vivos? Más alegres Mirar Verdes Tonos así Dorados Claro Del sol De verano ¡Ay! Qué bonitos son Qué bonitos Y mirar Amarillos Azules Es que son Unos Tonalidades Bueno Pues eso Pues de la estación A la que quiera hacer Ilusión Iba a decir A la estación Que quiera hacer A ilusión Me parece que son Súper Bonitos Y bueno Pues vienen ya preparados Listos Para Bordar Creo que tendremos Suficiente hilo Y bueno Hasta aquí Llega mi vídeo De hoy Espero que os haya Gustado Que hayáis estado Un ratito entretenidas Que bordéis Mucho 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 Pero sobre todo Que seáis Muy Muy Felices Adiós Adiós